Además de, por ejemplo, con la charla que dieron al principio de culturizar un poco a la gente y educarla respecto a las mascotas y muchas cosas importantes que la gente hoy en día no sabe, porque es muy entretenido y hace que los perros también puedan sociabilizar más. Ha sido increíble. Hemos visto las personas más maravillosas y los perros más maravillosos y lo más lindo es el cariño y la compañía. ¿Aló? ¡Vamos! ¡Que se viene esa caminata!